938 dividido por 7. 9 no es menos, por lo tanto, con 9. 7 multiplicado por qué número es más cerca, 9, pero no más. 7 multiplicado por 2, 14. 14 es más. 7 multiplicado por 1 es más cerca, 9 menos 7 es más cerca, 9 menos 7 es más cerca. Next, 23. 7 multiplicado por 4 es más cerca, 9 menos 7 es más cerca. Subtract. 23 menos 21 es más cerca, 9 menos 8 es más cerca. Next, 28. 7 multiplicado por 4 es más cerca. 28 es más cerca, 9 menos 8 es más cerca. 24. Therefore, finish it. Ok, 0. Therefore, 938 dividido por 7 es aquí. Ok, 0. Therefore, nos vemos pronto. Gracias.